Los misiles teledirigidos son fabricados por expertos iraníes. El misil de largo alcance denominado Kader tiene un rango superior a los 200 kilómetros y se desplaza a baja altitud. El gobierno iraní ha mantenido que el ejercicio militar que comenzó el 24 de diciembre es de naturaleza defensiva, pero ha advertido que tiene la capacidad para bloquear el estrecho de Hormuz, importante paso de petróleo hacia occidente, en caso de que sigan las sanciones contra su programa de hidrocarburos. Tenemos buenos misiles, con rango adecuado de tiro y precisión. La capacidad explosiva de estos proyectiles significa que estamos en condiciones de anunciar que nuestro sistema de misiles, Costa Mar, son tan potentes que podemos alcanzar cualquier objetivo, en cualquier momento, si es necesario. El ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, considera que los ejercicios militares de Irán en el Golfo Pérsico reflejan un estado de presión producto de las sanciones internacionales. Tampoco cree que el país árabe se atreva a bloquear el estrecho de Hormuz. Dudo que Irán considere seriamente el cierre del estrecho de Hormuz, incluso un escenario de endurecimiento de las sanciones que se le imponen. El cierre del estrecho provocaría una indignación y resistencia mundial hacia ese país.